Hoy pueden llegar con mucha satisfacción a su hogar y decir, esto es mío, un pedacito de México, un pedacito de patria y un pedacito de esta tierra que los vio nacer. Y por ello, el día de hoy, señor gobernador, le quiero agradecer a nombre de todas y todos los saltillenses por ese gran apoyo que nos ha dado y que también se traduce en apoyos como el del día de hoy, donde sin duda este es uno de los programas sociales más importantes. Podrán llegar a casa a decirle a sus hijos, hija, hijo, te puedo dejar tranquilidad. Hoy ustedes van a llegar a su casa a decirle a sus hijos lo que te iba a dejar mañana, que era incertidumbre, hoy se traduce en dejarte papeles que te darán tranquilidad.